Si, esto se verá pegado Y donde está mi tercine amigo mi tercine No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías sacarme de tu pecho Ni arrojarme herido al viento Para acribillar mi paz No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías privarme de tus besos Ni del tibio de tu cuerpo Hasta hacerme agonizar No me digas ya Que no te lo aprendí Que si te ibas ya No ibas a ser feliz Anda averiguarlo por ti misma Cuando te llame al oído a quien te diga Que tú eres su reina consentida Que en su interior tu corazón presentiría Que si no es vivo eso es mentira Que él como yo nunca por ti dará su vida Vas a caer llorando arrepentida Al darte cuenta que por siempre serás mía Entonces pueda que tú quieras volver a probar El camino que dejaste para poderme olvidar Y si no es muy tarde cuando te vea llegar En tu cara que tu cara te lo voy a cantar Nunca debiste amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que tanto me hizo llorar No me debiste olvidar No me debiste olvidar Que yo te quiero Ni ser fría como en lleno Hasta verme desangrar No me digas ya Que no te lo advertí Que si te ibas ya Tú ibas a ser feliz Mami no soy un perro Que atropellas en las calles Te siento que no Ni que no miraste para otros Estás creyendo que se murió Ven déjame contarte que la historia cambió Y en el momento más triste Alguien se aproximó Y se aferró a mí Como si fueras tú Mira que grande fue el triunfo Y que siento que lo logró Lo que más me gusta de ella Es que llega su amor Y tenga o no tenga plata Su futuro soy yo Su presente soy yo Y si te dije adiós Fue por la justa razón No, 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 no Nunca debiste Esa mamá se tiene vos Ni tu orgullo pasanero Nunca debiste Arrancarme de tu cuerpo Por el lujo y la comodidad Nunca debiste olvidar Que yo te quiero Si Y se fría como en lleno Te quiero La pasion Gracias.